Hola, gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Este video va a tratar sobre un volcán espectacular. Toda una ruta al volcán Danín. Toda una excursión, mejor dicho, al volcán Danín. ¿Vamos para allá? Comenzamos la excursión con este cartel del Parque Nacional Danín. Debido a que el volcán se encuentra en dicho parque y también a sus pies está el maravilloso lago Hüechulaufgen, que estamos observando en este momento. También, para llegar hasta aquí, solo hicimos 60 kilómetros desde San Martín de los Andes, que es la localidad donde estamos parando. Se la puede hacer también la excursión con vehículo particular. Nosotros la realizamos por agencia de viajes. Es una excursión para realizarla en un día. Este lago, que uno queda maravillado al verlo, se encuentra en la provincia de Neuquén. Tiene una profundidad que va entre los 500 y 800 metros. Profundísimo, ¿no? Una superficie de 104 kilómetros cuadrados. Estas medidas se las comento para que sepamos la cantidad de reservas de agua que se juntan en todos los lagos del sur argentino. También lo he dicho anteriormente y ojalá que algún día lo sepamos aprovechar. Al volcán de Neuquén lo vimos por la mañana temprano y suele haber unas nubes en su cima que nos lo tapan, pero casi todas las tardes se despeja y lo veremos totalmente. En este hermoso restaurante almorzamos, pero almorzamos nosotros adentro. Igualmente teníamos esta vista espectacular, divina. Después de comer fuimos a recorrer el jardín del restaurante. Nos encontramos con estos hermosísimos animales. Y también con esta vista. Hacia el lago Huechulauquén. El volcán Danín es un estratovolcán considerado activo. Tiene una altitud de 3.776 metros sobre el nivel del mar. Y la última erupción fue en el 540 a.C. Es un volcán que se lo puede escalar. Se aconseja ir con una persona vaqueana, o sea, conocedora del lugar. Se lo escala por la pendiente norte, su nivel de dificultad para subirlo es exigente, o sea, alta. Demanda un requerimiento físico grande y un nivel de riesgo mediano. Hay un refugio antes de su cima para pasar la noche. Que dicen que el atardecer desde ahí es fantástico. No lo dudo. Aquí está la cima del volcán Danín, que por suerte, por la tarde, se fueron las nubes. Y lo pudimos ver por completo lo majestuoso que es este volcán. Las playitas son hermosas, como estamos viendo, y se pueden realizar deportes náuticos en su lago. Y ahora nos encontramos en la cascada Chachín, uno de los saltos de agua más imponentes de la región. Tiene 30 metros de altura y una espectacular caudal de agua que sorprende al verlo. El estrepitoso y relajante sonido que emite el agua al caer rompe con la tranquilidad de la selva paldiviana. Y acá vemos el volcán Danín de lejos, ya tapado por las nubes. Ahí no tuvimos suerte. Aquí vemos bien como el tronco lo van cortando y hacen las tablas para construir muebles, casas, etc. Ahora vamos a ver la Iglesia María Auxiliadora, que tiene dos cúpulas diferentes, como vemos. La de atrás es tipo ortodoxa rusa. ¿Y por qué motivo? Porque hay una gran población croata en esta zona. Entonces realizaron su capilla. Y adentro la van a ver, es espectacular. Unas vistas divinas, ¿no? Miren lo que es. Bueno, gente, me estoy despidiendo. Espero que les haya gustado. Y por favor, no olviden de suscribirse, que es gratis, y darme algún me gusta. Gracias. Chau, chau. Hasta el próximo viernes.